OK, el día de hoy estaremos analizando datos abiertos de Covici. Voy a empezar un poco con la agenda que estaremos viendo a lo largo de esta sesión. Comenzaremos primero con la motivación, las razones por las cuales queremos analizar los datos abiertos. Después pasaremos a los horarios de uso. Esto es un poco para entender si hay alguna distinción entre las horas en las que los usuarios de Covici están haciendo más uso de las bicis. Luego pasaremos al uso de las ecovicis, el tiempo promedio que se usa una ecovici. Y de ahí migraremos hacia los módulos y cómo se comportan los préstamos de las bicis por módulo. Y, por último, pasaremos a las nuevas cicloestaciones y cuál es el impacto de las cicloestaciones y, al final, la sesión de conclusiones. Entonces, comenzaremos con la motivación. Y, bueno, la razón por la que elegimos trabajar con datos de la ecovici principalmente fue porque, por curiosidad, estábamos explorando los resultados de la encuesta de 2020 y nos pareció curioso como el 60% de los usuarios que contestaron se identificaban con el género masculino. y el 40% de la muestra tenía entre 25 y 34 años. Además de que la mitad decían que usaban la ecovici para llegar al trabajo. Y, bueno, dado lo que pasó en años anteriores con la pandemia y con mucha gente estaba trabajando desde casa, nos pareció relevante saber qué había pasado durante el 2021. Y nosotras estamos usando la información de los datos abiertos y estamos analizando alrededor de 4 millones de viajes que ocurrieron durante el 2021. En este caso es el 70% de los viajes estaban identificados con el género masculino. Aumento relativo a la encuesta de 2020, aumentó 10%. Y la mediana de edad es 34 años que entra también dentro de los valores que habíamos observado para 2020. Perfecto. Ahora nos interesa saber si hay alguna distribución a lo largo de las horas del día del uso de la ecovici. Y algo interesante y que es esperado, de hecho, es que las bicis, el 75% de los viajes que ocurren durante el día ocurren entre 8 de la mañana y 8 de la noche. Que, pues, hace sentido porque es como el horario laboral estándar. Y, bueno, igual el horario más frecuente es el horario de 8 de la mañana a 12, que también coincide con el desplazamiento de la casa al trabajo y el desayuno, a lo mejor también la comida. Y algo que nos pareció relevante de esta distribución es que, bueno, la ecovici es un medio de transporte que está activo a las 24 horas, ¿no? A diferencia de otros medios de transporte. Y que, de hecho, si hay una proporción importante, más del 5% que la usan durante la madrugada, ¿no? Entonces, es un medio alternativo para las personas que necesitan desplazarse en la madrugada. Y después empezamos a hacer la distinción por género y entender si había algunas horas en las que había diferencia por género en los viajes. Y realmente todo se ve bastante parejo entre hombres y mujeres. Solo nos pareció importante mencionar que de 8 de la noche a 12 hay un lag entre género femenino y masculino, en donde el femenino declara que, pues, sus viajes son, digamos, que usan el 2% de las mujeres, perdón, el 8% de las mujeres se desplaza de 8 a 12, mientras que los hombres lo hacen a la, el 10% de los hombres lo hacen de 8 a 12. Entonces, hay un lag de 2%, ¿no? Que pareciera no ser significativo, pero con los 4 millones de viajes que tenemos de 2021 es significativo, ¿no?, al 95% de confianza. Otro dato que nos pareció relevante es ver la distribución del uso por día de la semana. Y algo curioso que pasa es que, en general, hombres y mujeres usan más o menos en la misma proporción durante los días de la semana, de lunes a viernes, dentro de los días laborales. Pero el fin de semana, las mujeres aumentan, usan más la bicicleta respecto de los hombres. Y justo ahí están señalando Nancy el final, sábado y domingo. Lo mismo hicimos por grupos de edad. Podemos ver que para la población de entre 30 y 40 años, el uso a lo largo de los 7 días de la semana es más o menos estable. Sin embargo, para la población más joven de la muestra, que es los menores de 30, el uso aumenta durante los fines de semana. Lo mismo pasa para la población de mayor a 60 años, solamente que no se ve tanto porque, de hecho, ya ellos son los que menos usan la eco-bici, ¿no? Y también la población entre 40 y 50 años disminuye su uso durante el fin de semana. Ok, como empezamos a ver justo estos patrones del día a la semana, nos pareció relevante incluir un análisis de estacionalidad. Y en este caso lo que observamos, la línea gris del fondo, son los préstamos de eco-bici, los viajes, podemos decir, de eco-bici, por día durante los 365 días del año. Y podemos observar unos picos bastante pronunciados, tanto por debajo como por encima, que nos indican una estacionalidad muy fuerte, que justamente podemos nosotros eliminar, ¿no?, de la serie de tiempo. Lo interesante es que la serie morada, que es la serie ya sin la estacionalidad, nos está explicando gran parte de la información. De hecho, la pura estacionalidad en sí misma, los picos hacia arriba y hacia abajo, nos están explicando el 21% de la variación en los préstamos diarios. Y esto cambia si vemos la información clasificada por fines de semana y entre semana. Entonces, los colores verdes de la serie de tiempo son justamente los días de lunes a viernes, que son los picos, mientras que los picos hacia abajo, muy pronunciados, son los fines de semana, ¿no? Entonces, cuando analizamos únicamente los fines de semana, si nosotros tomáramos únicamente la estacionalidad de los fines de semana, podríamos explicar el 46% de los préstamos, que es una explicación muy alta, ¿no?, tratándose de estacionalidad. Entonces, simplemente por ser sábado o domingo, ya podríamos explicar el 46% de los préstamos totales que podrían ocurrir durante el fin de semana. Ok, entonces ahora hablaremos un poco más del uso de las bicis. Sí. Algo que notamos es que realmente durante 2021 había alrededor de 5.700 ecobicis disponibles. Y el número promedio de viajes de cada ecobici fue alrededor de 702. Esto lo que nos indica es que la mayoría de las ecobicis fueron en promedio usadas, podríamos decir que dos veces al día. Si vemos ahora otro dato importante que es la duración promedio de un viaje. Duran 16 minutos en promedio y sabemos que tenemos permitido usar la ecobici 45 minutos antes de que nos penalicen. Y entonces el tiempo promedio está muy por debajo de ese límite. Pero si vemos en la gráfica del lado izquierdo, justo hay alrededor de el minuto 30, parece ser que hay también, hay otro grupo de viajes que se usan, cuya duración es un poco más larga. Y algo que nos pareció interesante también fue ver el tiempo acumulado de uso. Aquí el tiempo acumulado de uso es alrededor de 200 horas, que representa como 8 días de uso continuo de las ecobicis. Correcto. Entonces, teniendo esta información del uso de las ecobicis, el tiempo promedio y demás, nos llamó la atención entender cuántas bicis estaban en circulación cada mes. Entonces, de las 5,700 bicis que están en circulación del total, lo que vemos es que la variación se mantiene casi siempre en el total. Es decir, que por mes siempre tenemos entre 4,900 y 5,500 bicis en circulación, que corresponde al 86% y 97% respectivamente del total de las bicis. O sea que las bicis están trabajando casi todo el tiempo. Y más puntualmente, si vemos únicamente las bicis que estuvieron activas durante todos los meses, es decir, que nunca descansaron, el 75% de las bicis no descansaron nunca, que es un número muy alto, ¿no? Este, entonces, esto nos puso a pensar que probablemente las bicis más viejitas o más usadas que pertenecen a este 75% que se usan todo el tiempo, podrían llegar a tener cierto grado de desgaste y tal vez eso podría implicar que las personas tuvieran viajes más cortos en esas bicis. Entonces, decidimos hacer el tiempo acumulado de las horas de uso por bici contra la duración promedio de los viajes. Entonces, por ejemplo, lo que vemos aquí es que es el tiempo acumulado de uso de la bici, 100 horas, 200 horas, 300 horas. Y lo que tratábamos de identificar era un patrón de si a medida que el uso de la bici aumentaba, el uso acumulado, entonces el viaje promedio disminuía. O las personas probablemente decidían regresar a la bici al mismo módulo porque pues ya no funcionaba correctamente, ¿no? Porque ya está muy usada. Pero la realidad es que este patrón no lo detectamos. De hecho, no detectamos ninguna regresión lineal ni no lineal aquí en los datos. Simplemente se mantiene a la realidad de la media con cierto ruido. Pero en realidad, incluso hasta las 200 horas, 300 horas, los viajes promedio siguen en promedio siendo 16 minutos, ¿no? Lo que detectamos aquí interesante fue este salto. Sin embargo, este salto no podemos asociarlo directamente al tiempo acumulado. Más bien, lo que sucede aquí es que, como vimos anteriormente, los viajes largos son realmente atípicos, ¿no? Ya que si te pasas de los 45 minutos, pues hay una penalización. Entonces, generalmente, los viajes altos o largos son alrededor de los 30 minutos. Y, pues, lo que pasa es que si hay una bici que está en circulación muchas horas, pues, por pura probabilidad, probablemente esa bici fue usada para un viaje largo, ¿no? Pero esto no es una relación causal. Entonces, simplemente por probabilidad, hay bicis que se usaron para viajes largos porque, pues, están más en circulación. Entonces, a revisar esta gráfica, lo que podemos concluir es que muy probablemente pasan una de dos cosas, que las bicis están teniendo muy buen mantenimiento y aunque son usadas muchas horas, siguen rindiendo igual. O que igual el tiempo de uso está en bajo, son 15 minutos, que, pues, por la premura, las personas deciden no cambiar la bici, llevársela aunque no estén en el mejor estado. Ok, ahora vamos a empezar a hablar un poco de la ubicación de las cicloestaciones. Lo que hicimos fue identificar por colonia. Tenemos, en nuestra base, teníamos 49 colonias activas durante 2021 con 480 cicloestaciones repartidas a lo largo de ellas. Y en la gráfica podemos ver que en el eje X tenemos el número de retiros y en el eje Y tenemos el número de cicloestaciones. Y aunque la Roma Norte, en este caso, fue el origen de viaje más frecuente, no es necesariamente la cicloestación con el mayor número de cicloestaciones. De hecho, es Polanco. Y Polanco, estas líneas representan el promedio de número de retiros en este top 10 de colonias. Y también la línea horizontal representa el promedio de cicloestaciones en este top 10. Y de hecho, aunque Polanco tiene muchas cicloestaciones, de hecho no es un origen tan frecuente de viaje comparado como con la Roma o la Juárez. Y este patrón se mantiene también cuando estamos viendo los destinos. Lo único que cambia es que la colonia San Rafael y la Condesa intercambian lugares, pero sin embargo ya estaban muy cerca, ya tenían un comportamiento muy parecido. Y parte de la motivación que les hablábamos de analizar estos datos fue ver si había impactado en algo el que la gente ahora trabaje desde casa. Si nos fijamos en los orígenes más comunes, durante 2021 están la Roma Norte, del Valle, Cuauhtémoc, Polanco y la Colonia Centro. Y en 2020 eran la Colonia Centro, Ansures, Condesa, Buenavista y Cuauhtémoc. Lo que quiere decir que Ansures y Buenavista desaparecieron durante, bueno, no desaparecieron, pero ya no pertenecen al top 10 de destinos, de retiros en 2021. Esto pues nos puede hablar de que la gente sí está trabajando desde casa y estas colonias normalmente son zonas de oficinas más que residenciales. Exacto. Y viendo las rutas, tenemos en nuestra base 4 millones de viajes. Sin embargo, solo hubo 150.000 rutas distintas. Y algo que nos pareció muy chistoso fue que las rutas más frecuentes tienen como origen y destino la misma cicloestación. De hecho, la ruta de más viajes empieza y termina en la cicloestación 391, que está en la calle de Oso, esquina con eje 7 Félix Cuevas. Que si vemos el mapa, podemos ver como la mayoría de las cicloestaciones con más retiros justo están en la zona centro, ¿no? En Condesa, Roma, Cuauhtémoc, lo que ya habíamos visto. Y entre más al sur de la ciudad nos vayamos, tienen menos afluencia respecto del resto. Pero justo el punto que se ve resaltado es esta cicloestación, la cicloestación 391 que les hablábamos. Y esa corresponde a un lugar donde está tanto una estación del metro de la línea dorada como una estación del metrobús. Y de hecho, nos dimos cuenta de eso, de que los módulos que son muy usados comparado con el lugar donde se encuentra, normalmente están cerca de estaciones del metro y metrobús. Exacto. Entonces, pues como al final de cuentas, digamos, las personas que usan la bici la sacan de Polanco, llegan a Polanco, y las personas que sacan la bici de Roma Norte llegan a Roma Norte, o sea, son las mayores frecuencias, regresan al mismo lugar de donde sacaron la bici. Pues ahora lo que nos interesaba a entender es que convivencias hay entre colonias más que entre cicloestaciones. Entonces, entender cómo conviven las colonias, por ejemplo, la Roma Norte con la Roma Sur y demás. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar este heatmap, que es un jerárquical clustering, y lo que hace es hacer un agrupamiento por frecuencias. Entonces, si ustedes notan, la intersección está muy marcada, y esto es por lo mismo de que el origen es el destino, con mayor frecuencia el origen es el destino. Pero aquí hay algunas excepciones, por ejemplo, en el caso de Polanco, Polanco tiene intersección con muchas otras colonias, y lo mismo pasa con Colonia del Valle, que aquí tenemos intersecciones fuertes. Y si analizamos los datos pensando que el eje Y es el origen, el eje X es el destino, vemos que muchas de las personas que salen de Insurgente San Borja van hacia la Colonia del Valle Centro, mientras que las personas que salen de Irrigación y de Granada, muchas de ellas se dirigen hacia Polanco. Entonces, esto se vuelve interesante porque ya empezamos a ver interacciones entre regiones de colonias más que entre cicloestaciones. Y cuando analizamos los flujos, lo que podemos ver, por ejemplo, aquí es, ok, ya vimos que Irrigación se conecta con Polanco, muchos de los que salen de Irrigación van a Polanco, pero ese porcentaje es verdaderamente significativo. Entonces, aquí pasamos a los flujos y vemos, ok, las personas que salen de Irrigación y van a Polanco son el 40%. ¿Eso qué significa? Que del 100% de los que salen de Irrigación, el 40% de su destino es Polanco, lo cual es muchísimo, ¿no? O sea, pensando en las convivencias entre colonias. Luego, por ejemplo, la Roma Norte es destino de muchas zonas, ¿no? Por ejemplo, la Roma Norte es destino de la Condesa, de la Doctores, del Hipódromo y de Roma Sur, ¿no? Y otra relación interesante aquí es la Doctores con el centro, que hace todo el sentido. Entonces, si analizamos el porcentaje, el 25%, esto quiere decir que de todos los viajes que salen de la Doctores, el 25% va exclusivamente a zona centro. Entonces, esto nos da un mayor panorama de las rutas más frecuentes, pero que no llegan al mismo lugar de donde partieron, ¿no? Y esto nos motiva también a entender, ok, si existen estas relaciones entre colonias, ¿cómo podemos empezar a analizar qué pasaría si nosotros empezamos a interactuar con las cicloestaciones y vemos si hay algún patrón y podemos sacar información relevante si agregamos una nueva cicloestación, ¿no? Si la Ecovici decidiera agregar una nueva cicloestación. Entonces, aquí pasamos ya a las cicloestaciones y empezamos a analizar la distribución de los préstamos por cicloestación. Entonces, esta distribución de aquí, lo que nos está mostrando es justamente los préstamos a lo largo del año para todas las cicloestaciones. Y algo muy curioso es que si nos tomamos la mediana, que es 1906, vemos dos distribuciones completamente diferentes, ¿no? Entonces, estas distribuciones justamente corresponden a las cicloestaciones que tienen préstamos chiquitos, que son, como veíamos en el mapa, las regiones que tienden a ir hacia el sur, ¿no? Este, acepción de insurgentes y demás. Y esta otra sección, después de la mediana que tiene una distribución completamente sesgada con cola pesada, este, corresponde más a la zona centro o a la zona del norte, ¿no? Del norte al centro. Entonces, justo lo que nos interesa pensar es, si abrimos una nueva cicloestación, ¿cómo podemos determinar si el nivel de préstamos que esta cicloestación va a tener va a ser de nivel bajo o alto? Entonces, vamos a clasificar a esta cicloestación nueva en un nivel bajo o alto y eso nos va a dar una idea de cuántas cicloestaciones podría tener. Y para eso, realizamos los distintos modelings, un modelo lineal y después un vecino cercano. Y para el modelo lineal hicimos algo muy sencillo. El primer, pues la intuición nos diría pues una regresión logística es lo que hay que hacer si lo que queremos clasificar es justo si va a tener, si va a pertenecer a la distribución que va a estar por debajo de la mediana o mayor a la mediana. y para eso usamos como covariables la ubicación que están a través de la longitud y la latitud. Utilizamos el promedio de préstamos por colonia que sería el número de préstamos en la colonia dividido entre el número de cicloestaciones que hay en ella. Además del tipo de cicloestación que puede ser las normales DPV o eléctrica que por lo que investigamos parece que TPV solo es como un nombre distinto pero tiene bicicletas normales. Así es como se ven los datos tenemos 480 cicloestaciones pero realmente durante 2021 hubo una que no estuvo activa y separamos los datos en training y test dejamos como test el 30% de la base y el resultado se ve así lo que nos dijo el modelo es que si sabemos en qué colonia está o sea el primero de la colonia ese es el coeficiente que más relevancia va a tener que más significancia tiene y bueno y también mayor efecto va a tener sobre la variable explicativa que en este caso es clasificar en tipo de digamos afluencia de una nueva cicloestación además de el tipo de estación que esta va a ser el accuracy de nuestro modelo en el set de testing de test fue de 81% lo cual es suficiente bueno dado que realmente al modelo no le estamos poniendo información respecto de la zona solamente estamos hablando de su ubicación lo que nos llevó a pensar que una nueva alternativa de ver los resultados era bueno de hacer este modelo era usar vecinos más cercanos exacto entonces como justamente el modelo lineal nos indicó que el promedio de la colonia en sí solo te estaba dando un gran indicador de si tú ibas a estar por debajo de la mediana de préstamos o por arriba entonces nos dimos cuenta de que en realidad y tratándose de regiones lo más certero podría ser agregar vecinos cercanos porque al final de cuentas lo que queremos es justo medir ok si voy a abrir una nueva cicloestación en Coyacán y tengo 7 vecinos cercanos probablemente esos 7 vecinos me pueden dar mucha información de aproximadamente cuántos préstamos tendría y si de verdad voy a quedar por debajo de la mediana o por encima a qué clasificación voy a pertenecer y aquí lo que hicimos fue generar cross-validation sobre nuestro training realizamos 10 subsets para el cross-validation y justamente aquí están los resultados de sacar el de tunear el cross-validation para encontrar los vecinos y este plot de aquí lo que muestra es ok el eje x son los vecinos y el eje y es el promedio de la accuracy a través de todo el set de validación o de cross-validation entonces aquí lo que vemos es que por ejemplo antes de los 5 vecinos de hecho en un vecino 2 vecinos el accuracy es bajo es alrededor 72% para todo el set de cross-validation después hay un incremento este importante este de más del 3% cuando aumentamos de 2 vecinos a 3 vecinos ¿no? entonces ya ya de aquí estamos obteniendo información relevante de ok no te tomes 2 vecinos tómate 3 y ya tienes un 3% más de explicación de cuántas de cuántos préstamos podrías tener después bajamos un poco en 5 y 6 perdón en 4 y 5 y en 6 volvemos a repuntar ya con un incremento este respecto al 1 de un 7% ¿no? entonces pues vamos aquí que es un valor óptimo para para calcular los vecinos cercanos y el modelo nos sugiere que si tú tienes quieres abrir una nueva circuestación y determinar si va a estar sus préstamos por debajo o encima de la mediana pues puedes simplemente correr un modelo de vecinos cercanos con cada vecino cercano igual a 6 y pues justamente hacer una estimación ¿no? igual 3 podría ser un buen candidato pero la verdad es que la diferencia entre 3 y 6 en cuanto a a los vecinos no es tan larga comparada con con la eficiencia en el accuracy entonces decidimos correr el cada vecino cercano con los 6 vecinos y el accuracy de hecho dio bastante similar a lo que habíamos obtenido ya en la regresión logística da un accuracy del 81% que es lo mismo ¿no? básicamente y a este punto nos dio curiosidad ok entonces seguimos teniendo mis classification en 30 datos ¿no? 11 que son high y fueron low se clasificaron como low y 19 que fueron low y se clasificaron como high low es debajo de la mediana y high es arriba de la mediana entonces estos 30 datos nos interesa saber qué características tienen y si analizamos el mapa vamos a ver el mapa iterativo ok los verdes son los que fueron clasificados correctamente y los rojos fueron los que fueron clasificados incorrectamente ¿no? por los vecinos cabecinos cercanos aquí lo que notamos es que los rojos están mayormente en la periferia de los datos y además están también en los extremos ¿no? por ejemplo esos piquitos de acá los rojos están todos en los extremos entonces naturalmente vamos a tener una mala estimación si no tenemos suficientes vecinos o suficiente densidad como para dar información adicional de qué podría estar pasando en esta región entonces es normal que a medida que nos acercamos otra vez al centro y a la zona norte la cura sí esté muy bien determinado todos estos verdecitos están perfectamente determinados porque pues al final tenemos mucha información alrededor para determinar si los préstamos van a estar por encima o no mientras que los rojos pues están más dispersos por aquí no tenemos tantas convivencias lo que provoca que pues no tengas información suficiente para obtener el rayo que necesitas de cada vecino entonces esto nos pareció relevante y aunado a lo que decía Mariana de los outliers y el outlier que había en Feliz Cuevas y demás y viendo estos resultados de este primer modelo lo que pensamos es que definitivamente valdría la pena incluir en el modelo como siguientes pasos las ubicaciones del metro y del metrobús y de los transportes que están cercanos porque creemos que eso influye mucho en que las personas usen la ECOVIC que esté cerca de un metro o de un metrobús y también otra cosa relevante es los datos del PEA que es la población económicamente activa y el nivel socioeconómico tal vez que también por el costo de la ECOVIC podría influir en la estimación de los préstamos entonces teniendo todo esto en cuenta voy a regresar a la presentación vamos a pasar ya a la sección de conclusiones de todo lo que lo que estuvimos platicando y aquí este bueno como conclusiones generales lo que pudimos observar es que la mayoría de los viajes ocurren en un horario laboral lo cual es todo el sentido en fines de semana las mujeres y los menores de 30 años usan más la ECOVIC que es interesante la duración promedio de un viaje es muy chiquita que son 16 minutos la zona de la Roma Norte la Juárez el Hipódromo tienen el número de préstamos más altos las rutas más frecuentes regresan siempre a la cicloestación de la que salieron hay mucho retorno a las cicloestaciones donde salieron y Polanco es un destino común entre barjeros de otras colonias esto es interesante porque en general de Polanco como que no salen hacia otras colonias pero si llegan es un destino frecuente y las 6 cicloestaciones más cercanas nos ayudan a determinar una estimación del número de préstamos que bueno no es exactamente el número de préstamos simplemente es decidir y estimar si estamos por debajo o por encima de la mediana entonces como trabajo futuro lo que pensamos y les platicaba es que tal vez valiera la pena completamente agregar información sociodemográfica de la zona y la cercanía de las estaciones de transporte público así como nos encantaría poder ampliar el análisis no solo a 2021 sino llevarlo a los datos históricos que son muchos millones de datos para poder tener una percepción de cómo se ha ido modificando también esto de las cicloestaciones a lo largo del tiempo y pues bueno no sé si que ibas a agregar algo Marianita así como también pensábamos comparar una vez que los datos de la encuesta de la ecovici de 2021 estén estén publicados comparar cómo se ve con nuestros resultados justo nos da curiosidad de esto de la razón por la que usan la ecovici si va a seguir siendo la mitad para ir al trabajo exactamente bueno pues creo que eso sería todo lo que nos va a seguir